y hola que tal aquí Fox y pues bueno en esta ocasión les traigo un vídeo para explicarles cómo funciona la mecánica del skin del luxe elementarista pues bueno empiezas con una luxe base que es la que están viendo ahorita en pantalla y conforme tus habilidades golpeen enemigos vas a ganar cargas de una pasiva que no hace nada más que cambiar tu aspecto digamos tienes que golpear a un enemigo con tus habilidades con la Q con la W con la Q con la E con el ulti y cada que los golpes vas a ganar cierto porcentaje de la barra que ven encima del campeón cuando se llene vas a poder elegir un elemento por así decirlo que es aire, agua, fuego y mejor que otra cosa pero entonces después esos elementos los vas a poder combinar con otros igual una vez que hayas cambiado de skin por así decirlo que hayas elegido digamos aire y después lo combinas con digamos fuego se hace tormenta un skin de tormenta que es como electricidad no sé por qué pero bueno y entonces cuando hagas eso vas a poder elegir otro skin estás limitado a dos combinaciones por juego o sea digamos en un juego eliges aire y después eliges este fuego y ya te haces tormenta y vas a tener que jugar todo el juego con tormenta después en otro te haces no sé naturaleza que es el ultimo elemento base y lo combinas con fuego y te haces el skin de magma entonces vas a tener que jugar todo el juego con el skin de magma honestamente en mi opinión es una mecánica bastante estúpida eso de tener que cambiar el skin a base de cargas porque no solamente hace el no poder ver todos los skins en una sola partida como DJ Zona que presionas barra G y cambias de skin y ya ves uno diferente y pues bueno entonces eso de limitarte a la cantidad de skins por así decirlo que puedes llevar en una partida en un skin legendario con varios skins pues honestamente se me hace una idea bastante estúpida como les digo les vuelvo a poner el ejemplo de DJ Zona digamos que para DJ Zona para poder cambiar de música o de skin tuvieras que golpear a un enemigo con tu ulti no sé 10 veces eso sería una mecánica bastante estúpida honestamente pero pues bueno no se puede hacer nada o a lo mejor sí pero bueno entonces les pongo mi granito de arena y pues bueno la segunda cosa de la que les quería hablar es pues como saben el skin este de deluxe dado que tiene esa mecánica y ahorita no están habilitadas las partidas personalizadas con bots o sea añadir bots en partidas personalizadas como las de antes ya que están con el nuevo cliente en el PBE o sea es el nuevo cliente alfa y aún no han habilitado la opción de poner bots en las partidas la única forma de poder jugar o de poder probar el skin deluxe elementarista es ya sea con alguien y tengo los skins o sea tengo un video o dos videos con alguien probándolo de esa forma pero es que tampoco se han habilitado el que te puedas unir a partidas personalizadas si no tienes que ser por invitación y pues yo no conozco a nadie en el PBE y a los que conozco no están o sea así que pues bueno entonces quería preguntarles si querían que sacara los videos deluxe elementarista así como los tengo están se podría decir mal capturados por el hecho de que no tengo alguien que se quede quieto como el bot de Soraka así que pues bueno entonces quieren que los libera así o quieren que me espere hasta que salgan o sea hasta que se pueda hacer bien el spotlight con un bot o hasta que encuentre a alguien que me ayude así que pues bueno eso era todo soy Fox y los vemos hasta la próxima adiós adiós